Antes de empezar este video, recuerda que puedes seguirme en MasterDuel ¿Cómo? Muy simple, lo único que tienes que hacer es anotar mi ID que es 635341088 Y el conejo y yo estaremos muy felices Y después de eso, nada más te vas a ir aquí a la opción de amigos, que es friend Y aquí está la opción de agregar, entonces le vas a dar click ahí Y aquí donde dice que pongas el ID de un jugador, vas a colocar el ID que te mencioné Y listo, ya somos amiguitos y podremos jugar ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Miercolitos, miercolitos a gusto Entonces vamos a darle a la mitad de lo que viene siendo el portal este de modo solo Ya vamos a la mitad, entonces vamos a jugar a gusto A ver con qué clase de baraja nos van a estar molestando el día de hoy Y ya vamos a la mitad, 5 más y terminamos ¡Yay! Entonces vamos a ver, vamos a darle Espero que sea otro deck fácil de utilizar, que no sea tan mamón ¡Ay! ¡Qué bonito campo, güey! ¡No mames! ¿De qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mago oscuro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está bien bonito este pedo! ¡Oh! ¡Qué bonito campo, güey! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Güey! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué chido está! ¡Tun divertido! Ok, vamos a jugar la Toons Entonces, ¿qué es esto? Dice nivel 7 Puedes invocar esta carta por ritual con forma del caos El nombre de esta carta se convierte en mago oscuro Mientras esta carta está en el campo o en el cementerio Una vez por turno, cuando una carta mágica de trampa o efecto es activado Y este es un efecto rápido Puedes seleccionar una carta en el campo Destrúyela Y si esta carta invoca... Destrúyela Pero no niega nada, ¿no? Si esta carta es invocada en un monstruo destruida Puedes invocar un monstruo especial desde tu mano Un monstruo recto al caos ¿Ok? Pero no lo niega ¡Vale! Vamos a activar esta Para tener puros magos oscuros en la mano Bueno, vamos a cambiarle un campo al cráneo ¿Qué tenemos acá? ¡Claro que sí! ¡Gaya! ¡Gaya nos va a estar acompañando toda la campaña! ¡Todos los duelos han estado con Gaya! ¡Ve! ¡Todos! ¡Todos los duelos han tenido Gaya, güey! ¡Todos! ¡Ok! ¿A este no? Bueno Eh... Pues colocamos una carta boca abajo Y vas... ¡Eh! ¡Qué hermosa mano! ¡Claro que sí! ¡Chulada! ¡Diez de diez con esas manos! A ver, tú, vámonos Haga todos sus efectos Gáneme en un turno Haga todo lo que tenga que hacer Este... ¿Cómo invoca este de la mano? Eh... Pues, a ver, espérate Puedes invocar de modo especial de tu mano O se me entera un mago oscuro ¡Vale! ¿Ok? ¿Simón? Luego va a ir por Exodia GG Me da la mano Buenas noches Estaría increíble Estaría increíble Que si fuera por Exodia Ok Campo Tun Perfecto No le puedo matar a los monos A ese sí Le pegan mil ¿Qué es eso? La... 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 ¿Cómo se llama? La Harpel Lady Tun Que es especial Set, 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 set Sí, vamos a activar efecto de nuestra alma eterna E invocamos de manera especial Añade tu mano desde tu deck Un ataque mágico oscuro Eh... No, vamos a invocar... No, sí, vamos a... Vamos a llevarnos al ataque Esta es la de magias trampas Muy bien Gracias a Andrew Que, bueno, me ha enseñado a jugar magos oscuros Saludos, Andrew No sé si verás este... Este video Pero, pues, gracias a ti Me aprendió algunos efectos de cartas No mames Tengo dos rituales Eh... Ok Vamos a activar Vamos a invocar de manera especial A un mago oscuro ¡Arabareo! ¡Dark Magician! Ahí está Y vamos a hacer Heavy Storm Gracias Buenas noches ¡No! ¡What! No vamos a hacer nada No mames ¿Cómo le ponen negadores? Ok No, pues sí Pues F No, vamos a pegar con el mago oscuro ¡El mago oscuro! ¡Tómala! Ahora Sus monstruos Toon Pueden pegarme directo a mí Entonces Eso puede ser un problema ¿Sabes? Eso puede ser un problema Pero al menos Toda esta campaña Tienes que ganar con monos de vainilla ¡Pega directo! ¡Claro que sí! ¡Pega directo! ¡Ándele! ¡Perfecto! ¡Péguele! ¿Qué es eso? Fusión Renunciada Ok Pues va a fusionar Fusiones ¡Oh! Al mismo A una fusión de ¡Oh! ¡Qué chido se ve ese! Ok Vamos a activar efecto Vamos a llevarnos a Esta de aquí Selecciona un monstruo Que controla y travesa Destruyelo Vale, muy bien Tenemos un combito ahí Que nos va a estar Ayudando Debería estarnos ayudando Entonces Vamos a ver Ahí está Contrato del abismo ¿Podemos activarlo? Eh Podemos tributar al Convoca al cráneo No Quiero invocar a este O Quienes estar más chido No Al mago ¿No? ¿Qué hace el mago? Ah Destruye la carta Simón El mago mejor El mago Y De mi mano De mi mano Ahí está Invocamos al ritual Del mago Ok Mi mago Del house Y luego Activamos efecto De la carta Trampa Revivimos al mago Oscuro Que acabamos de De ¿Cómo se dice? ¿Eh? Ah, sí Puedo destruir Una carta Exacto A ver Voy a destruir Esta aquí A ver Resuelve Efecto Se destruye Muy bien Y luego invoca Perfecto Lo Lo chido de tener Un amigo Que le gustan Los magos oscuros Es que Pues me dice Los efectos Y bueno Pues ya puedo Hacer más cosas Yo No puedo hacer X y Z Ni nada No verdad Que caca Vamos a entrar A fase de batalla Vamos a pegarle A este Tómala Tómala Y tómala Y ahora Y ahora Si ya ganamos Ey Dona Que nos hace Acá Es una locura Con dos cartas Se coloca Oh la madre Ok Robe dos cartas Pues sí No, no va a destruir Nada Vale En face Que padre Así que Esto se siente Ganar En un turno O bueno O sea En la primera vez Que chido Vamos por todos Los magos oscuros Del mundo Ah De ese campo Mira nomás Activo mi Carta mágica Digo Mi carta de trampa No E invoco A mi tercer Mago oscuro Mira nomás Hola Borgo Ahora Mi ejército De magos oscuros Ataquen Y terminen Con este duelo Ahí está Y Ahí está Venga Bueno Acabamos de descubrir Que los Toon Son más Briqueables Que el Bec de Mago oscuro Nice Que chido Me encanta Me encanta Que este video Haya durado Un poquito A la primera Nice 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 A la primerísima Super Super Cool Así que Ya ahí está Parece ser que Se les acabó La gasolina O sea Los primeros Solos Estaban Terriblemente O sea Todos estos Fueron Sufribles A más no poder Y el Quinto La quinta ronda La quinta ronda Estuvo Estuvo decente La quinta ronda No estuvo Tan tan Pior Déjame En los comentarios Si te gustó Este duelo Que fue muy rápido Porque pues Gracias a la carta Trampa Y gracias a que Sabía como se jugaban Ciertas cartas Bueno pues Que en realidad No hice mucho Se me hace que Briqueo la computadora ¿No? Porque pues en realidad No hice muchas cosas Tan locas Pero muchas gracias Si te gustó Este video Házmelo saber En los comentarios Recuerda que esto Solamente es un juego Y nada más Así que siempre Hay que divertirse Magos oscuros Son diosito Nos vemos en la próxima Bye bye Chaviza